Nick, you're stupid Bienvenidos a este nuevo Bienvenidos a esta nueva edición De Abramsito En este video Vamos a probar Esas apps estúpidas Que no sé Por qué las descargué Empecemos Por De atubistos De reacción La verdad no sé De qué trate este juego Lo descargué solo Porque estaba de moda los Slenditobbies Bueno Ya bueno voy a hablar normal O sea Se escucha medio culero Aquí no voy a decir mi edad No quiero que luego me doxee Ok Continua Ok no entiendo de qué trata el juego Espero que no me dé un paro cardíaco Verdad Porque luego pues Ya no más videos Voy a meterme un personaje en 3, 2, 1 Ay wey huele bien puerco Hay cuerpos por todos lados ¿Qué pasó acá? Uy que sueles hermosos Pero como soy personaje de un juego de terror Me vale verga Una puerta Ay wey huele bien puerco Ay wey huele bien puerco Ay wey huele bien puerco Sigamos avanzando Esta No entiendo qué dice Porque no sabe hablar gringo ¿Cómo? Este No entiendo mucho Que está pasando Se supone que hubo una masacre En la Teletubilandia O Teletubil Sicticos No sé Se supone que hubo una Ay con tu puta madre Me asusté Dios ¿De qué estaban corriendo? ¿Qué? Me dio miedo Ah Una Hubo una explosión Entraré ahí Por alguna razón ¿Qué estás vivo? No entiendo No entiendo nada Calm down No No Están Quiero En resumen lo que nos dice es que hubo una expulsión y que todos se fueron a la mierda y todos se murieron a la chingada. Y si, todos se murieron y este fue el único que se aburrió. Bueno, eso creo que dice, yo tampoco soy gringolandia. Ay, cuánto habla este huevo. Bien, no entiendo qué está diciendo. Sí, no podemos esquipear esto. Estoy tocando la pantalla. Ah, ok, ya se acabó su discusión. Ah, no. Punto final, punto, por favor, punto final. Es el director. Bueno, ya, ya se acabó. Ah, mi Dios. Muy bien, después de que nos echara su discurso, tendré que abrir esta puerta, ¿no? ¿O qué hago? ¿Qué hago, hijo de tu puta madre? ¿Te hubiste qué tenía que hacer y no te presté atención? ¿No te olvides, no? No. No. Ok, bien. No. No, no. Ya les he pedido que no estoy entendiendo nada Si vamos a ignorar Este está más muerto que mi canal Este está más muerto que mi canal Este está más muerto que mi canal Gracias por ver el video No sé si les ha pasado que ponen un montón de ropa en una esquina Y cuando mira que lo esperas Parece como si fuera una persona En serio vi eso en el reflejo de mi pantalla Y bueno déjenme unas notarías, vamos a ver Prefiero no jugar a este juego El siguiente juego es el siguiente y el último No, 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 no Platanlo Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre 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 Santificado sea tu nombre